Es entre aficionados de la selección, como que el humor social no anda muy bien y esto ya no lo habíamos visto hace mucho tiempo, décadas, entendemos de pronto, no se entiende, pero puede ser más comprensible en juegos entre América y Chivas, en fin, rivalidades, que también ahí es irracional, pero esto sí nos llamó mucho la atención. Bueno, vamos a cosas mucho más divertidas y agradables.